y en el presente vídeo les voy a mostrar cómo separar de forma muy práctica muy sencilla nos olvidamos por un momento las fórmulas y vamos a utilizar unos tips que te voy a mostrar a continuación para que tú puedas separar el apellido paterno el apellido materno y los nombres de hecho tengo aquí dos listas una como puedes ver solamente para personas que tienen un solo nombre y en la siguiente lista tenemos en una sola celda el número de orden tenemos el apellido paterno apellido materno nombre 1 nombre 2 hasta el nombre 3 bien vamos a hacerlo de forma muy sencilla bien para este primer caso vamos a copiar el apellido paterno tal y como está escrito con todo tilde copiamos pegamos en la celda seleccionamos todo el rango y presionamos control shift e y como puedes ver automáticamente ya tenemos todos los apellidos paternos en una celda separada bien seguidamente vamos a copiar el apellido materno copiamos pegamos aquí en la celda y también podemos hacer de la siguiente forma aquí está seleccionado la celda del apellido materno y aquí en esta esquina inferior derecha nos sale un signo más arrastramos hasta el final y aquí en esta parte cambiamos el formato y marcamos la opción relleno rápido bien como puedes ver lópez ceballos y ya tenemos el apellido materno aquí en la parte de nombre copiamos nuevamente y pegamos aquí en la celda de nombre seleccionamos todo control shift e y ya tenemos el nombre bien son dos pequeños tips les acabo de mostrar para aquellas personas que tienen apellido paterno apellido materno y tienen solamente un nombre ahora en este caso podemos apreciar que en una sola celda está el número de orden apellido paterno apellido materno nombre 1 nombre 2 y el nombre 3 puede tener más no hay ningún problema voy a insertar una celda más aquí para separar el número número apellido paterno materno y los nombres bien a continuación vamos a hacer lo siguiente aquí seleccionamos todo el rango de la lista nos vamos a datos y aquí en datos vamos a texto en columnas aquí está paso 1 de 3 para convertir texto en columnas marcamos la primera opción delimitados ahí nos aparece la lista hacemos clic en siguiente y marcamos estas dos opciones la tabulación y separado por espacios ahí puedes visualizar marcamos espacios y automáticamente tenemos el número de orden apellido paterno apellido materno nombre 1 nombre 2 nombre 3 así que no hay ningún problema damos a siguiente y el destino vamos a elegir esta celda donde queremos que se convierta a columnas finalmente damos al botón finalizar aceptamos y como puedes ver ya lo tenemos solamente que hay un pequeño detalle aquí que tenemos que utilizar una pequeña fórmula para poder unir estos tres nombres bien para esto me ayudo aquí de esta celda y utilizamos la fórmula igual concat o concatenar elegimos el nombre 1 una coma separado por un espacio el siguiente argumento o siguiente texto nuevamente separado por un espacio finalmente el tercer nombre cerramos paréntesis y ya lo tenemos nos desplazamos hasta el final y aquellas personas que tienen dos nombres ya lo tenemos y también aquellos que tienen tres nombres lo siguiente es copiar y pegar en formato número borramos y como puedes ver en muy poco tiempo acabamos de separar por número de orden apellido paterno apellido materno y los nombres bien amigo de amigas ha sido un tutorial como siempre muy práctico y de mucha utilidad para todos ustedes no olviden seguirnos en nuestro canal de youtube suscribirse activar la campanita dejar sus comentarios que pronto estaremos subiendo más videos para todos ustedes ¡Gracias!